Cuando vayas conmigo no mires a nadie Que tu sabes que yo no consiento un desaire Cuando vayas conmigo no mires a nadie Que tu sabes que yo no consiento un desaire Nadie es dueño de nadie, me dijo alguien una vez Nadie podía dar los pies, ni siquiera del que te acompaña La mente es extraña, ayuda pero a veces daña La duda deambula, que fácil es pensar que me engaña, que me falla Conciencia no razona con hormonas y corazón y cuerpo no hablan en el mismo idioma Confiar en quien amas no se si es virtud o defecto Mas aun sabiendo que nada es eterno ni perfecto Por eso somos analfabetas de pensamientos Para no leer fragmentos que matarían sentimientos Solo la iria de pensar que me habla con mentiras Me hace desear quitarle la dicha de respirar Todo comienza cuando se unen las pieles Luego dicen que te quieren o viceversa Así es como suele, luego hay una voz que te sugiere Desconfiar en Dios porque él es amor Pero el amor es de infieles La verdad duele, aunque peor es la sospecha Y desesperación que se aprovecha de tus sentidos Es que sexos opuestos nunca podrán ser amigos Por eso no mires a nadie cuando estés conmigo Cuando vayas conmigo no mires a nadie Que tú sabes que yo no consiento un desaile Cuando vayas conmigo no mires a nadie Que tú sabes que yo no consiento un desaile Una vez alguien dijo que está en peligro de extinción La confianza y la balanza está en contra del corazón Vivimos en persecución de fidelidad ficticia Vínculos de codicia Círculos que te envician Un beso y una caricia Rutina de despedida Y piensa que si te dejara Le quitaras la vida Los buenos instantes mueren lentamente en mi mente No obstante los recuerdos de traiciones son permanentes Nunca digas siempre Por siempre Ni para siempre Si siempre que me di vuelta Dejas de ser transparente Lamentablemente Dinero asesino a te quiero Y el amor no es ciego Cuando el que ama está ciego de celo Es que no puedo Creen quien en sí no tuvo confianza Traicionó Y pide perdón con lágrimas falsas Pero no hay lanza Que llena Sin dejar siquiera una huella Y marcada en ella Está la palabra venganza Tú eres la causa de esta sensación que no respiro De estas ansias de olvido Y a la vez de estar contigo Tú causas estos celos en que estoy cautivo Por eso no mires a nadie cuando estés conmigo Cuando vayas conmigo no mires a nadie Que tú sabes que yo no consiento un desaile Cuando vayas conmigo no mires a nadie Que tú sabes que yo no consiento un desaile